Vente, vente a jugar, anda Eh, me he dado cuenta que hay otro tipo de... 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 poblaciones Si, pero es pagando Eh, tío, es pagando Es pagando, correcto Y como que no tengo ganas de estar pagando ¿Por qué? Trade A Vamos a hacer, ¿no? Bueno, pues te digo que vete, vete a hacer un rápido más fortalecita, que está la cosa mal. ¿Sabéis que ahora empiezan con un sacerdote que le aumentan los...? A mi me suda los huevos, yo sé que ya esta peña no es normal tío, ya lo que tienen colega. Es que no es ni normal, loco. Apikaki. Madera. No es normal colega, no es ni normal loco. Es que tiene mucha producción de ciudadanos muy rápido. Bueno, joderos, lo estoy jodiendo. ¿Vale? Joderos, lo estoy jodiendo. ¿Vale? Ya al menos... Buah, chaval. Si es que le estoy atacando a los aldeanos precisamente más que para joderle un poquito, ¿sabes? Para pararle un poco la producción. Pero es que... Si me dicen de pegarme es que me ganan. Es que... Pero literalmente es que me ganan, loco. Es que no es ni normal. Lo que te digo, que no es ni normal, loco. Vamos, que no es ni... Mira, me la han... Me la han hecho papilla a los notas. Literalmente papilla. Ah, chaval. ¿Cómo construyen de rápido? ¿Cómo...? Es que no es normal. Venga, que llegamos antes de que construya. Estoy combatiendo aquí, pero en modo perro, ¿sabes? Pero que... Estoy muy jodido, ¿eh? Como tú nos papiles, bro... Estamos muy jodidos. Yo con madera. Si no tienes madera... Si no tienes madera, bro, hazte con madera. Hazte con madera. Hazte con madera porque yo le estoy jodiendo a estos. Le estoy jodiendo a mansalvas, ¿sabes? Para que no crezcan tan rápido. Pero es que... Están peleando sus aldeanos contra mis tíos y me lo están matando. Mira, han lanzado todos sus aldeanos contra mí. Están peleando contra los aldeanos. ¿Así explico? Los aldeanos me están reventando. Literalmente me están reventando, loco. Es que no es ni normal. ¿Así explico? Es que no es ni normal. ¡Mirad, mirad, 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 mirad! ¡Mirad, mirad, mirad! ¡Loco! Pero es que es exageradísimo. Bueno, yo al menos lo he podido ralentizar un poco. El otro, ¿no? El otro, bro, tú ni le has atacado ni nada. Yo lo que no sé es por qué no tienes ya una casa de un cuartel. Está haciendo mis cojones, hijo de puta. Yo no sé lo que tú estás haciendo, pero o espabila o espabila, compadre. Porque yo ya no puedo aguantar más, ¿eh? Yo estoy llegando a un punto en el que ya es muy difícil poder aguantar el nivel. Vale, por ahora voy bien. No voy nada mal. Se centra en matar, peña. Que se centra en matar. No, mira, mira lo que están haciendo aquí. No, no salís, no salís, no salís. Vosotros no salís. Uy, ahora tiene alquero, me parece. No, no salís porque no me sale la polla. Vosotros aquí recogiendo alimentos, ¿para qué, eh? A vuestra puta madre. ¿Vale? Al menos, mira, le he quitado los aldeanos. ¿Qué es lo que más me urgía a mí? Los aldeanos. Que son lo más importante del ente. Y ya se quedan muertos. Que construya lo que quiera. Le tienes que sacar la granja, para que no tengan comida. Ya, pero si le estoy quitando los aldeanos, ¿sabes? Construir otra vez toda la panza de aldeanos le va a costar más. ¿Me entiendes lo que te digo? A mí me hace falta ahora mismo madera, me hace falta de todo eso. Entonces yo llego y voy... Tengo que pegarme en algún sitio donde tenga un montón de madera. Es que no tengo ningún sitio bueno, por así decirlo, donde tenga madera. Vale, yo ya estoy tirando la muerte a estos, ¿sabes? Así que... Y es porque he cortado el suministro a esta gente con el tema de los aldeanos. No, por qué cosa, ¿sabes? Este está jodido ya, ¿vale? Le voy a romper ya todos los centros urbanos. Bueno, ¿cómo no? Que tiene cinco, ¿sabes? Así que... Nada, ya está, ya está. Le he matado todos los... Todos los esos que tenía. Lo que tienes que cortar es el suministro de gente. Ese suministro de gente que tiene. Lo que no entiendo es por qué no han atacado. Me parece muy raro. Sí, ¿no? Muy raro que no hayan hecho ataque ninguno, ni nada por el estilo, ¿sabes? Qué hijo de puta, me lo están convirtiendo los... a los... ciotan. Y para eso están jugando mal a la EFICSIA, porque no iban juntas en la máquina. Si llegáis juntas, ya la tengo que llegar hasta aliento. Eso es joderle, joderle a los centros urbanos y ya está, no construyes más de un límite, es plan 3, 4, 5. Y ahora eso es como tú y como yo, ¿sabes? Se viene a meter centros urbanos por todos lados. Pues lo tenemos. Ya está. Ganemos. Muy fácil, ¿no? Juraría que la he puesto yo, es difícil. Juraría, ¿eh? Me puedo equivocar, pero vamos, muy poco me puedo equivocar. Y ahora, ahí está, el último. Guajara, tarda mucho, se me pese a entrar. Sí, 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 sí. ¡Qué más!